Bueno, señores, segundo capítulo Aquí ya se ve toda la gente, ya está aquí toda la gente, píjala Aquí ya están unos propios de propios ¡Listos en 30 segundos! Propios de propios, señores ¡Guacher uno a Bravo, seis! ¡Guacher a Bravo, cambio! ¡Las vuelan aquí seis! John, Makaro me escapó ¡Cómo! ¿Cómo es posible ese suceso? Makaro escapó, está huyendo John ¡Avorten! ¡Regresanlos! ¡Regresanlos ahora mismo! ¡Loco llena a buscarlo, apareo a Lin! Shadow 2, Kilo al mando En el puerto Confirmaré cuando tengan la carga, mantente atento ¡Copiado, Kilo! ¿Todo listo? Todo listo, papi ¡Hasta, güey, puto está vivo, pues! ¡Véanlo! Esto cambió todo Esperemos nunca necesitarnos Aseguren el área Reporta todo ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Ah, copa de arriba, la niña es! ¿Tienes tienen ahí algo entre los dos? ¡Hasta, güey! ¡Para! ¡Para! ¿Cómo te acuerdas? ¡Hasta, güey! ¡Muy bien! ¿Por qué no lo traducieron? 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 ¡Nada, güey! ¡Nada, hermano! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Shadow 1 a Kilo. ¿Puedes escucharme? Tiene noviembre en el 1 de 3 de semana. ¡Viva el mando a Shadow 1! ¡No se buscaron! Creo que Echo 3-1 y compañía se están enfrentando a hostiles. Shadow 1 a Kilo. Connie está buscando los misiles. ¡Ármate y cásalos! ¡Ole, ole, ole, ole! Antes tengo rastreadores GPS en mi barco. Si los coloquen los misiles, ya no los perderemos. Todavía tengo que localizar a hostiles. Dina sabría dónde encontrarlos. Hay manifiestos en la oficina del capitán del puerto. En la torre. Afirmativo. Fuerte y claro. ¡Huevo enemigo! Aquí me toca hacerme matar. Aquí me toca hacerme es matar, hijo de puta. Por acá hay algo, por acá hay algo. ¡Uy, quieto! Acá hay algo. Parece un dron mosquito. Exacto, se la van picada y se autodestruirá con una precisión letal. ¡Qué muñecos! ¡Qué muñecotes! ¡Qué muñecotes! ¡Mosquito activo! Tony está a la casa. Cuida tu trasero. Voy por ellos, voy por ellos. No podría ir directamente por los misiles. El GPS es nuestra garantía. Entendido, Graves. Sin retirarse, sin rendirse. Como te dije, Farah, me gusta tu estilo. ¡Nación! ¡Creo que te vieron, Kino! ¡Vamos! ¡Todo, que te vieron, KIS! ¡Vamos, KIS! ¡Todo, abrazarlos, carros! ¡Vamos! ¡Vamos, Insustis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, viejos! ¡Vamos, ayuda,不能... ¡Vamos, bien! ¡Vamos, todavía! Qué perro, hombre. Qué perro sin sangre ese que me cogí por la espalda. No podemos perder estos misiles. Necesitamos el manifiesto y los rastreadores. Ya llegaré a la torre. ¡En la torre! Oficina del segundo piso. Tal vez tiene los registros. ¡Para! ¡Sal de ahí! ¡Ay, gonorrea! Me quedaron la verdad. Sal de ahí no, papi. Estamos ya metidos acá adentro. Te están cazando. Agáchate. O sea, más es aquí adentro. ¡Cuidado! ¡Van a alertar a todo el maldito puerto! ¡El manifiesto estará cerca! La oficina del capitán del puerto está en el segundo piso. Busca ahí. ¡En el segundo piso! Los hospitales son organizados. El escritorio debería ser fácil de revisar. ¡Manifiesto! ¡Listo! ¡Excelente! Los rastreadores GPS están en el barco. ¡Vamos! Recargado. Recargando. Bueno, ¿dónde voy? ¿Tengo que ir para acá? ¿Para acá? Para allá. Toca ir. ¡Ojos en el ascendente! Te están buscando. No hagas oído. Encontré tu barco, Graves. ¿Ves a alguno de los míos? Negativo. Eso no es lo que quería oír. Y Graves, Graves, no es malo, pues. ¡Aquí viene por ti, Mara! Venga, ¿por qué estamos hablando con Graves? ¡Refuerzos enemigos en camino! Si a Graves no lo matamos a ese perro en el otro juego, no jodas. No entiendo, no entiendo. Me resulta un poco complicado entender. ¡Barco lleno de hostiles! ¡Ya en el barco! Los rastreadores deben estar en la sala de control del... ¡No! 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 ¡No les pego a SMI! ¡No! ¡Por donde entramos, por donde entramos! hay mucha gente hay mucha gente hay de marica que una casa no sea huevo no les pego ni al mundo hinchado me aproximo al puente los gps estarán cerca encontré los rastreadores ok cruzando referencias con nuestros números de contenedor descarguen otro de esos contenedores pero es un poco gente es un poco gente de marica 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 contacto de marica Tengo que ir para allá Es la marca Voy por un contenedor Mantente fuera de la vista Connie está a la casa Creo que te vieron Kilo Primer contenedor arriba Donde me tiran granadas Víjelo que hay gente acá Víjate Arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Bandido El contenedor está marcado Connie va por sí, Farah Espera un fuerte contacto Está de camino Queda un contenedor Lo tienes, Kilo Ten cuidado Connie está en la alerta roja Vieron por sí Me vieron, me vieron Me vieron, me vieron Me dieron balas Connie viene por mí, Farah Voy por allá, voy por allá, cerquero No te preocupes No te preocupes No te preocupes Vamos a andar de baja, pues Coloca un rastreador en el contenedor de misiles cuando puedas, Kilo El segundo está cerca Listo Listo Listo, comando Atención Último rastreador listo Connie se va con los dos misiles Copiado Hiciste lo que había que hacer, Farah Solo asegúrate de hacer el resto Echo, ¿me copias? Fuerte y claro, Farah Connie está subiendo la vara Tiene lo que quería Vivimos para luchar otro día Vivimos para luchar otro día, mano